Anillo de oro Pollas de penas, bonito traje te voy a dar Cuando me vaya, cuando me ausente Cuando me vaya, cuando me ausente Esos tus ojos por mí han de llorar Esos tus ojos por mí han de llorar Amorcito, como el mío Y buscando lo encontrarás Amorcito, como el mío Y buscando lo encontrarás Y si lo buscas y si lo encuentras Y si lo buscas y si lo encuentras Pero te cuesta mucho dinero Pero te cuesta mucho dinero Amorcito, como el mío Y buscando lo encontrarás Amorcito, como el mío Y buscando lo encontrarás Y si lo buscas y si lo encuentras Y si lo buscas y si lo encuentras Pero te cuesta mucho dinero Pero te cuesta mucho dinero Y si lo buscas y si lo encuentras Gracias por ver el video.